Lo primero que tienes que saber es que para generar negocios dentro y fuera de internet tienes que estar ubicado en un sitio donde haya alto tráfico. ¿Qué es el tráfico? Es la afluencia de personas o la cantidad de personas que entran y salen en determinado sitio. Por ejemplo, si vas al centro comercial de tu localidad y ves que entran y salen muchas personas todo el tiempo, quiere decir que el centro comercial es un centro comercial de alto tráfico. O por ejemplo, en ocasiones especiales como en Navidad, que los centros comerciales se abarrotan de personas comprando productos. Esto significa que tienen alto tráfico o que son temporadas de alto tráfico. Pero si el centro comercial o el local comercial es un sitio donde no van muchas personas, el tráfico es muy bajo. Y por ende, la cantidad de negocios que se hacen en sitios de tráfico muy bajo son muy limitados. Entonces, como principio básico, si tú quieres generar dinero y negocios en internet de forma sostenible, tú tienes que estar en sitios donde el tráfico sea muy alto. Y de aquí sale una pregunta importantísima que es, ¿de dónde sale ese tráfico alto en internet? ¿O cuáles son los sitios que te pueden generar más tráfico en las plataformas digitales? Y básicamente hay muchos sitios que generan tráfico, pero los más importantes son los que te voy a contar a continuación. 1. Los motores de búsqueda. Y es que aunque sea difícil posicionarse en un motor de búsqueda como Google.com, que es el número uno a nivel mundial, estar posicionado en ese motor de búsqueda te va a generar tráfico constante todos los días a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que vas a tener personas entrando y saliendo a tu sitio web o al sitio donde estás ofreciendo esos productos y servicios. Y esto se traduce en negocios constantes. Y cuando hay negocios constantes, hay compras y ventas constantes de un producto o servicio, estamos generando negocios sostenibles. Otra fuente de tráfico importante para tu negocio en internet son las redes sociales. Y es que las redes sociales es la unión de muchas personas que se han formado como comunidades, que están interesadas en algún tema en específico y que comparten los mismos intereses a través de esta plataforma digital. Plataformas como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Whatsapp, y la infinidad de plataformas que van creciendo y naciendo todos los días, son fuentes de tráfico maravillosas que van a hacer que tu negocio en internet genere ventas, sí porque sí. Otra fuente de tráfico en internet muy importante es la publicidad. La publicidad que se haga tanto afuera como adentro de internet es una fuente de tráfico vital para tu negocio si quieres vender en internet.